Todos buscan su beneficio personal, la gente a los chicos no les interesa, a los campesinos no les interesa nada. Me parece molesto porque están lesionando a terceros y eso es lo que no se ponen a pensar. Es difícil porque afecta a los ciudadanos, pero no sabemos qué pelea. Si ya hiciera una protesta legal no pasaría nada, pero él lastima a terceros que van a su trabajo, tienen que desempeñar algo en ese lugar y ellos se están perjudicados. Claro, que no nos afecten, eso sería ideal. ¿Es molesto, es injusto estas afectaciones ciudadanas? Pues sí, la verdad sí, porque hay personas que no se pueden desplazar a otros lados para hacer sus trámites. Se supone que por eso están las autoridades, como se les llame, federales, estatales. ¿Alguien? Alguien, que haga su trabajo. Y deberían de manifestarse de otra forma, de otra manera, en la que no afecten a los usuarios de esos servicios. ¿Es justo? Pues no, no es justo. Yo siento que debería de haber un diálogo entre las autoridades y él para llegar a un acuerdo, porque si es la manera de manifestarse de él, pues no está de acuerdo. Yo no creo que estemos de acuerdo mucho. Nosotros no tenemos por qué estar pagando esas anomalías. Esto no es de ahora. Este señor está acostumbrado a hacer esto y como todos se lo han perdonado, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y no va a haber para cuándo lo paren. El gobierno estatal es el que está facultado para quitarlo. Llámese cualquier autoridad, llámese por la vía pública, llámese también la policía de vialidad.